¡Suscríbete al canal! 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 Páralo, 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 oye páralo, para la vaga, para la vaga, que quede logo, yo quiero Alejo Murillo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Toda la botella y todos los colores, las naves del año, las los multicolores Yo siempre decía, vendrá tiempo en memoria Ahora estamos sonando en todos los temores Chile y Colombia, las manos arriba Por todo lo malo, hazlo con la vida No me importa lo que me dice vida Tú verás la opción, piqué en la pala, patrín, agar ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Gracias.